¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Recuerden que hace poco grabé un video con mi mamá y en ese video comentamos del día que me cortaron mi dedo. Pues bueno, el día de hoy les quiero platicar con lujo de detalle qué fue lo que pasó. Esta historia comenzó cuando yo estaba en sexto de primaria, aproximadamente tenía como 11, 12 años. Un día nos dejaron en la escuela pues un trabajo en equipo. Cuando te dejaban un trabajo en equipo pues acostumbrabas ir a la casa de un compañero a hacer el trabajo. En esta ocasión el trabajo lo hicimos en mi casa y no recuerdo exactamente qué fue lo que estábamos haciendo del trabajo. Lo importante es que ocupamos un cúter. Mi hermana tenía un cúter dentro de sus cosas, me lo prestó para hacer el trabajo esa tarde, pero a mí nunca se me ocurrió pues regresarle su cúter para ya no tener que llevármelo yo en mi bolsita de colores, ¿no? Terminó ese día, terminamos el trabajo, al siguiente día me voy a la escuela normal y estando en la escuela resulta que pues estábamos ahí en el salón, el maestro de repente tuvo que ir a hacer no sé qué cosas a la dirección. Entonces es muy común, no sé si les pasa al menos aquí en México o en mi escuela por lo menos, que los maestros acostumbraban dejarte como trabajos y luego decían voy a ir a una junta, voy a la dirección y se iban 20 horas, ¿no? Y dejaban a los pobres niños ahí brincando y dando lata y estaban al pendiente de ellos. Pues bueno, este día fue así, el maestro dejó un trabajo, dijo que tenía que ir a hacer algunas cosas, creo que la dirección nos dejó ahí haciendo disque el trabajo, pero pues obviamente los niños no se quedan quietos. Recuerdo que el maestro se fue, todos empezaron a platicar, jijiji, jajaja. Yo estaba en mi lugar, sí, entre que haciendo el trabajo y platicando con mis compañeros de alrededor y de repente uno de mis compañeros, que por cierto era mi vecino también porque era muy común que todos íbamos a la escuelita de la colonia y pues todos los vecinos iban a la misma colonia, ¿no? Digo, a la misma escuela. Entonces resulta que se acerca y estaba mi bolsita de colores pues ahí en mi lugar. Llega y agarra algo y me dice, ¿qué es esto? Era el cúter de mi hermana, que nunca le regresé. Total que le digo, es mío, dámelo, préstamelo y le dije no. Entonces lo agarró y se lo llevó y empezó a jugar con él. Recuerdo que yo le dije en varias ocasiones así como que, oye, regrésamelo y no. Y andaba de aquí para allá y juegue, juegue, brinqui, brinqui, jajaja, jijiji. Y yo le dije, dámelo y no me lo quería regresar. Le insistí varias veces, pero él estaba en su show jugando y no me hacía caso. En una de esas se acercó hacia donde yo estaba y le dije, ¿me lo das o me lo das? Entonces él jugando, pues le hizo así como jugando como si fuera como una espadita. Lo pasó cerca de mi cara. Ahora, obviamente el cúter estaba cerrado, afortunadamente. Lo pasó cerca de mi frente y yo sentí como me, pues sí, como que me raspó la frente, pero como estaba cerrado no me cortó, simplemente pues me rasguñó la frente, pero no pasó nada. Cuando hizo eso, a mí me ocasionó ya como mucha molestia el hecho de que ya tenía buen rato diciéndole que me lo diera y no me lo daba. Y cuando hizo eso, que me rasguñó la frente, me enojé y ¿qué creen que hice? Vamos a suponer que el cúter son mis dedos, entonces para que la navajita salga, pues tú tienes que subir y bajar una palanquita. El cúter estaba cerrado en ese momento, por eso fue que yo creo que también a mí se me hizo fácil el jalar, el arrebatarle el cúter a mi compañero, ¿no? Entonces está el cúter y yo le dije, dámelo. Entonces al momento de que yo agarro el cúter así, pues estos dedos hacen esto para jalarlo, pero al mismo momento subí la palanquita, que es la que saca la navaja. Entonces, ¿qué pasó? Que realmente estos dedos fueron los que hicieron como presión y al momento de que saco así los dedos, pues levanté la navaja y el dedo que hizo la mayor presión con la navaja, pues fue este. Estos nada más estaban así como rasguñados, no me pasó nada, pero este dedo hice como que mucha fuerza al jalarlo y pues obviamente me corté. Fue tan rápido, o sea, a lo mejor ahorita yo se los platico así como detalladamente, pero en ese momento fue un, así, fue un segundo, fue algo rápido y yo recuerdo que nada más, o sea, ni siquiera sentí dolor, nada más sentí así como empezó como a caer algo y volteé y vi mi dedo y así el chorronón de sangre, ¿no? Entonces todo el mundo se quedó así porque sí, como que sí se vio muy, muy trágico por el sangrerío que se veía, ¿no? Entonces recuerdo que yo me quedé así y lo único que se me ocurrió, pues fue correr hacia el baño como para mojarme la mano o enjuagarme la mano, ¿no? Llego a lavar agua, a lavar manos y meto en el chorro de agua, pues mi mano, ¿no? Entonces ya empezó así a caerse y todo y fue cuando pude darme cuenta de la gravedad del asunto porque a lo mejor tú podrás pensar, ah, pues te cortaste, ¿cuánto no nos hemos cortado con tijeras o con algo? Pero realmente sí era un poco, pues más importante o más profunda la cortada porque recuerdo, a lo mejor se escucha un poco así como que para los que les da cosa a ese tipo de tema, pero yo alcancé a ver el hueso de mi dedo porque sí era muy profundo, como el corte realmente fue como de lado hasta acá, o sea, sí, entonces era como pues toda la tapita del dedo, por decirle así, o sea, es como si esto se hubiera levantado tal cual, ¿no? Entonces cuando yo me di cuenta de la gravedad de lo que había pasado, yo estaba en el baño, varios de mis compañeros corrieron junto conmigo al baño y no recuerdo a quién, pero yo le dije a alguien que los que estaba ahí, busca al maestro y dile que me corté, que ¿qué hago? Porque yo también estaba asustada, aparte hay que tomar en cuenta que yo tenía 11, 12 años, no estás muy grande y pues sí te asustas, ¿no? Sí te quedas así como de ching, ¿qué hago, no? Entonces van corriendo a buscar al maestro mientras yo me quedé así como en el chorro de agua, era lo único que se me ocurría hacer, ¿no? Porque yo cuando sacaba el dedo del chorro del agua, pues empezaba a verse como muy trágico el asunto por la sangre, ¿no? Entonces yo lo metí así al chorro, de repente así a uno o dos minutos regresan corriendo mis compañeritos y le digo, ¿y el maestro? Yo esperaba, yo me imaginé, dije, ahorita va a entrar el maestro corriendo al baño, ¿qué pasó, no? Vamos a ver. No, regresa el compañerito y le digo, ¿qué pasó? Me dice, dice el maestro que te laves la mano y que te vayas a tu lugar, que ahorita va. Y yo me quedé así como de, a ver, o sea, ¿cómo? ¿Que no le dijeron lo que me pasó? Pues sí, pero eso nos dijo que hicieras. Entonces a mí me dio como mucho coraje porque dije, a ver, o sea, no sé, no entendió la gravedad del asunto. Recuerdo que cerré la llave así como yo toda enojada y me fui así con el dedo tal cual escurriendo y me fui a la dirección. Entro a la dirección así haciendo un chorreadero de sangre por todo el camino y llego con el maestro porque sí, efectivamente estaba en la dirección y le digo, entonces me voy a mi lugar, seguro que quiere que me vaya y le enseño así el dedo y pues así chorreando sangre, ¿no? Entonces cuando el maestro vio eso, yo me acuerdo que le vi su cara y fue así como que, a ver, ¿qué te pasó? Y ya que me vieron, pues sí noté como los nervios del maestro y de los que estaban ahí, que eran más maestros. Y fue así como que, no, hay que llevarte a algún lugar. Y ya se metió, no sé qué le habrá dicho a la directora o algo así. Me dieron una gaza, creo que era una gaza, no era un papel, tenían un botiquín. Me dieron como una gaza y me la puse así en el dedo como para evitar que siguiera chorreando y chorreando sangre. Y me iban a llevar a un lugar que estaba al lado de mi escuela, o sea, estaba la primaria y a la vueltita había como un, no sé si era DIF, un centro de salud. Hagan de cuenta que era como un centro de salud, así medio piratón. Entonces era como que lo más cercano y pues podíamos llegar muy fácilmente porque nada más era como que rodear así esa cuadra, ¿no? Me dijo, ¿qué hacemos? Y yo me dijo que quise llevarme compañía y le dije, ¿puede ir fulanita que era mi amiga? Y el maestro, sí, está bien, que para empezar desde ahí yo ya lo veo mal. Porque no sé qué tan complicado sea el hecho de que tú puedas sacar a un niño así tan fácil de una escuela, por seguridad y por todo. Pero bueno, estás hablando de una situación donde era necesario que me atendieran, porque ahí no había lo necesario. Pero llevarte al compañerito, que es necesario, ¿no? Pues bueno, ahí va el maestro, mi amiga y voy yo. Vamos caminando, llegamos al dichoso centro de salud, por decirle de esta forma, porque ni a eso llegaba. Al parecer no sé si lo estaban como fumigando o si lo estaban cerrando el lugar o no sé, porque estaba todo como muy mugroso, había muchísima tierra y sobre todo recuerdo que estaba lleno de cucarachas, pero muertas, así como con las patas para arriba, ¿no? Llegamos y estaban ocupados. Entonces ni siquiera fue como que llegara y de inmediato me atendieron. Lo único que hicieron fueron darme otra gasita para que me cambiara la gasa, porque a cada rato se empapaba la gasa de sangre, ¿no? Entonces ya, pues siéntate ahí, ¿no? Ahorita te atienden. Pues ya yo estaba así con mi dedo y apretándome la gasa, ¿no? Y recuerdo que para mi mala suerte, dije, quiero ir al baño. Me dieron ganas de hacer del baño en ese momento, ¿no? Y dije, bueno, qué buen tino, ¿no? Y pues yo con la mano así chorreando y todo, pues no era como que la mejor opción. Le dije al maestro que quería ir al baño y me dijo así como que pues que te acompañe tu amiga, ¿no? Pues ahí vamos mi amiga y yo al baño. Y por eso me quedó muy grabado lo de las cucarachas porque recuerdo que estaba el baño así con todo el piso, se habían cucarachas con las patas para arriba así todas secas, como que habían fumigado. Voy como pude, entré al baño, todo regreso, salgo, ya me volví a esperar otro rato ahí sentada en la salita como de espera, unas sillitas. Me dieron otra gasa, me cambiaron como tres, cuatro gasas en ese rato en lo que me atendían. Ya, por fin, bueno, pásate, ¿no? Te vamos a revisar. Llego y estaba ahí una persona, supongo que era enfermera, me dice, ¿qué pasó? Platícame. Y ya le dije, no, pues estaba en mi salón y con un cúter, pues le jalé, me corté y fue todo, ¿no? Ok, vamos a revisar. Ya me quitó la gasa, me revisó y yo la verdad en ese momento hasta ese punto estaba asustada porque lo que más miedo me daba era que me fueran a coser. No sé por qué me daba como nunca, nunca me habían cosido, pues yo no sabía si dolía o no, que se sentía. No sé, era como que lo que me preocupaba más, ¿no? Entonces me revisó y me dijo, mira, efectivamente sí es un corte bastante profundo. Afortunadamente no llegó a mayor porque pudo, no recuerdo si me dijo que estuvo muy cerca de que me cortara algún, no sé si era ligamento, tendón, X cosa, que es lo que hace que pues el dedo pueda moverse así normalmente, ¿no? Entonces afortunadamente no cortó nada de eso que era como importante. Realmente era un corte profundo, pero no había pasado a mayores. Me dijo, lo que vamos a hacer ahorita es que te vamos a lavar bien, te vamos a limpiar. Y recó que yo le dije, ¿y me van a coser? Me dijo, no, no va a ser necesario. Y en ese momento dije, ya, ya, ya puedo seguir mi día como si nada, ¿no? Lo que ahí me preocupaba no iba a pasar, mi hijo. Solamente que te vamos a poner una vacuna. ¿Recuerdas si el cúter estaba como oxidado, la navajita o algo? Y yo así como que la verdad no me acuerdo ni me fijé. O sea, son cosas que normalmente no tomas muy en cuenta y menos a esa edad, ¿no? Y me dice, ¿recuerdas si tienes vacuna contra el tétano o no? Pues no sé. O sea, la verdad es que tampoco sabía. Pero le dije, supongo que sí, porque mi mamá es como muy de estar al pendiente con ese tipo de cosas y dudo mucho que no me hubiera puesto algo, ¿no? Entonces le digo, yo creo que sí, pero la verdad no sé. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, pues te vamos a limpiar y te vamos a poner como unos moñitos que son así como unas venditas que tienen forma de moñito y con eso se te va a pegar tu cortada. Y yo dije, oye, pues qué genial. O sea, yo pensé que esto iba a ser como más allá. Yo me imaginaba algo muy trágico porque, como les digo, realmente no era una cortada ya, si era algo más profundo. A tal que si no me lo pegaban, o sea, la parte de arriba del dedo se hacía para abajo. Entonces así de delicado estaba el asunto, ¿no? Pues ya me lavaron. Sí recuerdo que en ese momento, pues sí, me ardió, me dolió, me curaron, me pusieron los dichosos moñitos, me pusieron varios, me pusieron una gasa, así como con cinta y todo, ¿no? Me pusieron mi vacuna. Hasta eso que yo con la vacuna no tuve problemas porque nunca he sido miedosa con las inyecciones de ningún tipo. Entonces para mí yo dije, pues que me pongan 20 vacunas, a mí eso no me afecta. Al contrario, o sea, yo batallo mucho para tomar medicinas y eso porque hasta la fecha, así como me ven de grandes, no sé tomarme las pastillas. Yo soy de las que las tengo que morder o partir en pedacitos chiquititos para podérmelas pasar. Entonces el hecho de que me pongan una inyección a mí, pues así como que, ah, pónganme 20, no pasa nada, ¿no? Pues ya me pusieron la vacuna y todo, ya iba yo con mi dedo así. Sí me dijeron en ese momento las indicaciones de que me tenían que a lo mejor limpiar y cambiar la gasita hasta ahí. A mí no me dijeron nada más. Total que bueno, íbamos de regreso a la escuela. En el lapso en el que salimos de la escuela y regresamos sí fue un rato porque, como les digo, me hicieron esperar un ratito para que me pudieran revisar. Cuando regresamos a la escuela ya era casi la hora de la salida, faltaban pocos minutos. Yo regresé prácticamente por mis cosas, mi mochila y todo. Llego a la escuela, cuando entro al salón, pues todo mundo así como que ya saben, ¿no? Así de, ¿qué pasó? Todos así como con el morbo de saber que había pasado, ¿no? Y el compañerito que les comento, que fue con el que tuve este percance, pues estaba así en su lugar y todo así pálido, con cara de asustado, porque dicen que los que se quedaron en el salón le empezaron a decir así como que, de seguro te van a mandar un reporte o te van a expulsar porque fue tu culpa. Entonces como que le empezaron a meter así cosas en la cabeza y el pobre estaba bien asustado. Pues bueno, total que llego, agarro mi mochila y todo, dieron el timbre de salida y ahí voy hacia la puerta, ¿no? Cuando iba saliendo mi mamá ya venía. Entonces cuando salgo y me veo el dedo fue así como que, pues ¿qué te pasó, no? Y ya le platiqué, no, pues fíjate que me corté y me llevaron y aquí y acá y todo. ¿Cómo no? Y mi mamá ni en cuenta. Pero ya estás bien, sí, ya estoy bien, mira mi dedo que no sé qué. Ah, ok, bueno, ¿y qué te dijeron? Ya le platiqué, ¿no? En resumen. Ahí vamos a mi casa, ¿no? Llegué a mi casa como si nada, todo perfecto. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis en donde la única parte que yo en ese momento le di como, bueno, o sea, fíjense cómo son unos los niños, ¿no? De flojos. Que en todos esos días que pasaron yo no podía hacer tareas. ¿Por qué? Porque pues era la mano derecha, la mano con la que escribo y pues sí, la mayoría creo que escribimos igual, ¿no? O sea, apoyamos la pluma o el lápiz o lo que sea. Pues este dedo es súper importante para apoyar y poder escribir. Entonces recuerdo que me dijo el maestro este, mira, para que tú no pierdas obviamente clase ni nada, vas a venir a la escuela, pero tú no hagas tareas, no hagas trabajos ni nada, nada más es como de oyente, ¿no? Ah, pues perfecto. Entonces yo estuve yendo pues varios días, no recuerdo si fueron fácil, más de 15 días donde yo iba a la escuela, pero no hacía tareas, no hacía trabajos. Entonces yo nada más iba y veía como los demás hacían todo. Yo bien feliz, me sentía privilegiada por no hacer tareas. O sea, qué tontería, ¿no? O sea, tenía mi dedo todo mucho. Pero bueno, eso fue en cuanto a la escuela. Pero ya regresando a la historia, pasaron que habrán sido cinco días, seis días, no recuerdo, tal vez menos de una semana. Y fuimos a una reunión porque mi mamá en aquel entonces acostumbraba a una reunión con unos familiares. Y en esa reunión resulta que pues de las personas que iban, una de ellas era enfermera. Y llegamos ese día y pues se notaba mucho pues mi dedo así todo gordo con la gasa. Y fue así como de ¿qué te pasó, no? Ya, pues lo que pasa es que se cortó en la escuela, ya, ¿no? Entonces la chica que les digo que era enfermera me dijo, oye, platícame cómo estuvo, ¿qué? Y ya le platiqué a detalle. No, pues lo que pasa es que estuvo así, así, así. ¿Qué te hicieron? Le dije, no, nada. O sea, afortunadamente no me tuvieron que coser ni nada. ¿Cómo que no? No te dieron ningunas puntaditas ni nada. No. Entonces, yo nada más recuerdo que me lavaron, me pusieron esos como que parecen moñitos. Ah, sí, ya sé cuáles, ¿no? Me pusieron varios moñitos y pues me vendaron mi dedo. Y aparte, ¿por qué lo traes así? Y yo, ¿cómo? Pues que así, normal, ¿no? Entonces yo tenía pues en esta posición mi dedo, ¿saben? O sea, como en forma de reposo. Yo no tenía el dedo así como derechito. Ni tenía nada que me lo hiciera tener derechito. A mí nunca me especificaron nada. Entonces la forma como natural de tener la mano en reposo, pues es tener el dedo ligeramente como curveado, ¿no? Me dice, ¿por qué tienes el dedo así? Y yo, pues, ¿cómo? Yo lo vi normal. Así, es que deberías de tenerlo con algo así, de forma a que quedara derechito el dedo. No, pues es que a mí no me dijeron. Y me dice, bueno, ¿me das chance de revisarte? Sí, claro. Y ya, pues me quitó la venda y me vio lo que me habían hecho. Y yo le vi la cara así como de, ay, no sé, como todo mal hecho, ¿no? Me dijo, si me permites lo que yo puedo hacer es que te puedo como curar y arreglar lo que está mal. Y yo, ¿qué? ¿Y eso qué significa? Me dice, pues mira, si tú me dejas, lo que yo tengo que hacer es que analiza algo. Tú tienes tu dedo en esta posición. Dejemos un lado el que no me hayan dado puntadas. Eso ya no era como lo importante en ese momento. Y está ya comenzando como a pegarse la piel de un lado con otro, ¿no? O sea, está pegando. Pero al momento de que tú tienes el dedo así en reposo, ¿qué está pasando? Que la piel está pegando, pero como así, ¿no? En vez de estar así estirada. Entonces, si el dedo sigue, pues cicatrizando de esta forma, al momento de que tú quieras como, pues, ponerlo derechito, pues la piel como que no, no va a poder, ¿no? No te va a dejar. Esa es la importancia de que te hubieran dejado el dedo, pues así, con algo durito o algo para que no lo movieras. Y ya le dije, entonces, ¿cómo sería, o sea, el hecho de que me tuvieras que arreglar lo que está mal, no? Me dice, pues bueno, a lo mejor sí va a ser un poco doloroso, pero mira, vale la pena, no puedes dejar que este proceso siga así. Me dice, lo que tengo que hacer es despegarte lo que está pegado. Y yo, ¿cómo? O sea, ¿a qué te refieres con eso? Pues nada más es simplemente, pues, estirarlo para que, como apenas estaba empezando como a querer pegar la piel, o sea, no era como que tuviera que cortar ahí con algo, no, no, era algo más sencillo. Pero pues claro que iba a doler, ¿no? Y ya, pues, le dijo a mi mamá y mamá así como que, pues, sí, ¿no? Pues, ¿qué hacemos? No, ni modo de que te sigas quedando así. Entonces dije, pues sí, creo que no tengo otra opción. Pues tal que ya fue y no sé dónde sacó gasitas y cosas de ese tipo. Y sí regó que me dijo, bueno, te va a doler poquito, pero bueno, aguántate, va a ser rápido, ¿no? Y ya, pues, le dices, una, dos, tres. Y recuerdo que hizo mi dedo hacia atrás, pues, obviamente me dolió muchísimo. Recuerdo que hasta se me salieron las lágrimas porque a pesar de que no estaba bien cicatrizado, pues ya empezaba a quererse pegar y al final de cuentas el estirar el dedo era volver a abrir la cortada, ¿no? Entonces le jaló, se abrió, salió sangre, etcétera. Ella ya, pues, me volvió a limpiar, me hizo lo que me tenía que hacer. La verdad es que no sé a detalle qué más habrá hecho. Me volvió a poner otra vez esos moñitos porque me dijo que sí, que con eso era suficiente, que no era necesario dar unas puntadas, que sí podían darlas, pero que también con eso también quedaba. Entonces dije, ah, pues, si me puedo evitar el hecho de que me cosa, pues mejor, ¿no? Me puso una cosita que hacía que mi dedo quedara completamente así rígido, ya no lo podía doblar. Me puso la bendita y todo. Entonces, pues, ya ahora sí yo quedé con mi dedo así derechito. Me dijo que pues ya, o sea, prácticamente era eso. Esperar a que cicatrizara. Ya no lo podía mover, aunque quisiera. Igual limpiar y cambiar la gacita, lo normal, ¿no? Así pasó el tiempo. Todo quedó bien. Afortunadamente, como podrán ver, mi dedo está completamente bien. No me pasó nada. De hecho, ya la cicatriz casi ni se puede alcanzar a percibir. No creo que en cámara alcancen a notar, pero bueno, si lo ven de cerca, lo único que se me ve es como una rayita que cruza desde aquí hasta acá, pero simplemente se ve como una rayita ya blanca. Obviamente tardó muchísimo tiempo en quedar así. Al principio sí se veía pues ahí la rayota, se veía así como un hoyito y poco a poco fueron pasando los años. Ya han pasado más de qué? Más de 22 años. Entonces fue hace muchísimo esto. Mi dedo quedó completamente bien. No, digo, está chueco, pero así es. No, está bien. No, no me pasó nada. Durante muchos años sí tenía como esa sensación entre sensible y entumido a la vez esta parte. Ahorita no. Ahorita ya siento todo normal. No, no siento nada raro. Lo puedo doblar bien. No pasó a mayores. Ahora, ¿qué les puedo rescatar de toda esta historia? Pues yo creo que varios puntos. Primera, o sea, yo creo que punto muy importante. ¿Qué tan importante es que los niños sepan el no usar cosas peligrosas? Y por ejemplo, si van a usar algún tipo de tijera, herramienta o cúter o lo que sea que sea peligroso, regresarlo. O sea, no entiendo por qué yo no le regresé. Si yo hubiera regresado ese cúter a mi hermana, pues bueno, no hubieran pasado este tipo de situaciones. Pero bueno, a mí se me hizo fácil llevármelo en mi bolsita de colores. Ahí también otro punto como papá. A mí me deja como la ahora sí que el aprendizaje de siempre estar al pendiente con qué se llevan tus hijos a la escuela, porque ahora fue un cúter que pudo haberse llevado otro niño y los papás ni en cuenta. Entonces revisar que sobre todo cuando están chicos, o sea, que no se vayan a llevar cosas que puedan ser peligrosas tanto para ellos como para algún compañerito. Entonces ahí voy yo a llevarme algo que no debería de estar en mis útiles, en mi bolsita de colores. En cuanto a la escuela, también este compañerito yo creo que se llevó el susto de su vida. No, no le pasó nada, ni lo reportaron, ni hubo ningún problema, porque realmente no fue pues directamente su culpa. Entiendo que sí estuvo mal el hecho de estar jugando con ese tipo de cosas, el no regresarme algo que no era de él y el haber hecho pues que yo a lo mejor en su momento pues reaccionara de una mala forma, porque también ahí fue culpa mía, ¿saben? O sea, yo no creo que haya sido ni culpa de él, ni culpa mía solamente. O sea, fue como un conjunto de cosas, pero bueno, son accidentes, son cosas que pasan, entonces creo que ese punto también está mal. Otro punto de los maestros, y ojalá que eso ya no debería de estar pasando, es muy común que de verdad los maestros acostumbren, sobre todo creo que pasa en las escuelas públicas, no sé si en las privadas sea lo mismo, pero al menos en mi escuela sí era, era muy común que los maestros pasaran media mañana fuera del salón, entre que juntas el desayuno, que aquí, que acá, y perdían muchísimo tiempo, porque también eso se presta a que los niños estén brincando, haciendo aquí vagancias, jugando y puedan pasar accidentes, ¿no? Aparte de que vas a la escuela a aprender, a estudiar, no estar jugando, ¿verdad? Entonces también eso creo que es otro punto que yo como que creo que es importante. También en cuanto a llevarse a una compañerita, yo no sé si ahorita sea tan fácil el sacar a un niño de la escuela, según yo debería en la misma escuela haber cosas básicas para situaciones de este tipo, pues no, no había, había un botiquín, pero no había ni siquiera una enfermería como para atender a un niño, por eso fue que me sacaron, pero haberse llevado a otra niña, sacarla de la escuela, creo que ese es un gravísimo error que no debe de pasar por seguridad, pero bueno, ahí va la compañera junto conmigo a que me atendieran, y también otra cosa, creo que aunque yo hubiera salido de la escuela ya con el dedo y es que bien, lo correcto hubiera sido pues ir a que me revisara alguien más, porque como les digo, ese lugar que parecía como centro de salud, pero ni a eso llegaba, realmente no sé qué tan bien o qué tan mal hicieron las cosas, porque a mí me dieron a entender como que el trabajo sí, o sea, sí me atendieron en el momento lo básico, pero como que no me dieron a lo mejor todas las indicaciones completas, o no sé si realmente hicieron lo correcto o no, entonces creo que ahí pues como papá o sí, porque a lo mejor a mí no se me hubiera ocurrido el decir, a ver, vamos a revisar o a preguntar con alguien más, y así como la dejaron quedó bien, ¿no? Y en cuanto a esta chica que les digo, yo le agradezco porque pues igual su intención siempre creo que fue buena, pero también después, ahorita lo pienso y digo, ¿qué tan correcto es o no el arreglar lo que estaba mal? Pero de esa forma, a mí se me hace un poco brusco, no sé si así es como realmente se tuvo que haber arreglado, pero así como que de plano dale el jalón y o sea, no sé, ahorita lo pienso y digo, ¿sabes? Tengo mis dudas, pero bueno, afortunadamente creo que lo hizo pues bien, porque mi dedo está bien, está completo, no hubo ningún problema. Entonces creo que pues bueno, esta historia sobre todo, aparte de ser un poco chusca o graciosa por cosas que dije, sobre todo creo que queda eso, ¿no? El siempre estar como muy al pendiente de que hay cosas que pueden ser peligrosas, sobre todo con niños, entonces pues bueno, espero les haya gustado, al menos se hayan entretenido un poquito, ya saben que si les gustó, no olviden darle like, suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita. Nos vemos hasta la próxima.